Nos gobiernan desde un circo por Álvaro Ramírez González. Un observador independiente de la política tiene que tener el pelo parado al ver los acontecimientos que gravitan alrededor del Palacio de Nariño. Una gazapera feroz y ridícula entre Petro y Pastán en la Fiscalía, en la que el primero reclamó una dignización económica es cuando menos grotesca. Un viejo sinvergüenza como Álvaro Leiva que no deja el puesto. La sanción de la Procuraduría es la detajante y además rige a partir del momento de su promulgación. Y Leiva se hace el pendejo y no deja el puesto. Lo peor es que Petro le hace el cómplice y no encarga a nadie en la Cancillería. Qué vergüenza como se burlan de la ley. Además Petro resolvió que es un cómplice para no dejarlo gobernar y que Leiva era quien le iba a conseguir el apoyo internacional para apagar los incendios. ¿Qué tal la película de Vaqueros? Y resulta que Leiva violó dos veces la ley en el proceso de los pasaportes. Tan ilegal y abusiva fue la declaratoria desierta de la licitación como la declaratoria de emergencia para hacer la compra directa de pasaportes a Thomas Greg Anson, a quienes precisamente se les robó la misma que tenían completamente ganada por ser los únicos postores que cumplieron los requisitos. Y les encima a Jorge Leiva, hijo del canciller, visitando en París a una firma interesada en el negocio. ¿Qué tal el hijo del canciller metido en los negocios de la Cancillería? Dan ganas de vomitar. Pero por los incendios las cosas están gravísimas. Petro acaba de destruir a la máxima autoridad nacional de bomberos porque en medio de un país incendiado por el verano, denunció en la abandono total de este gobierno a los bomberos y a los organismos de rescate. Los dejó sin presupuesto. Sigamos. Acaba de publicar en la Fiscalía un acta de FECODE donde se registra sin lugar a dudas un aporte a la campaña de Petro por 500 millones de pesos. Y esta suma, que ingresó sin duda a esta campaña, no fue reportada ante los organismos electorales porque sin duda con ella superaba el tope que le permitía la ley a la campaña Petro. Es este un delito tan grave como que invalía sin lugar a dudas la elección de Gustavo Petro. Pero el doctor Aguchaibé tiene ya en trámite una demanda muy seria y documentada contra Petro y por la misma causa. Mejor dicho, se violaron los topes sin la menor vergüenza y eso invalía la presencia de Petro en la casa de Nariño. Y sigue el circo. Y ahora Petro lamentándose en Quigdó de que su gobierno no ha asumido el acueducto de esa población. ¿Entienden eso? Como para Ripley. De nuevo llegó la crisis al gabinete. Ya el ministro interior solicitó la renuncia de todo el gabinete igual al desgobierno de Petro en Bogotá, de crisis en crisis. El país anda conmocionado con los monumentales gastos de la primera dama. Un séquito de lagartos y amigos disfrazados de vestuaristas, peluqueros, masajistas y mejores amigas con millonarios guardos de asesoras. Y mientras Colombia hierve a la ira por semejante abuso del gobierno del pueblo, Verónica andaba en los parques de Orlando. Vacaciones son vacaciones. No importa que el país se lo esté llevando el diablo. ¿Habían visto ustedes un circo igual? Sobremesa. Nada bueno pasa en el palacio de Nariño. Solo circo. ¿Cómo gobernar y resolver los problemas del país si a toda hora está Petro metido en gazapera con alguien?